Hola, hola, buenos días. ¿Me escucho? Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Listos para la semana nueva? ¿Qué tal? ¿Cuántos somos? Ya somos cinco. Falta una, ¿no? Alguien más todavía falta. Por ahora no sé si una horita. Ok, entonces pues vamos a empezar una semana más. Ya nos andamos acercando al fin del semestre, ¿verdad? Ya nos queda, ¿qué será? Bueno, como un poquito menos de un mes, ¿no? Para acabar. Entonces, este, pues bueno, vamos a retomar lo que nos quedamos la clase anterior. Este, estaba revisando la cuestión de los ejercicios prácticos. Para, por cuestión de este semestre, lo que vamos a hacer es, bueno, ahorita ya estamos en el tema 7. Entonces vamos a, vamos a hacer un ejercicio práctico por tema para que esto sea, no sea tan pesado. Entonces voy a empezar a actualizar el classroom para que empecemos a, a ya entregar estos, algunos de estos ejercicios. Voy a seleccionar los que sean más representativos y ese es el que, el que vamos a entregar, ¿no? Lo que respecta a este, a este tema, este tema sí es un poquito más práctico. Entonces, de este tema, el ejercicio con el cual sí me gustaría que, que empezaran a trabajar para este tema sería, el ejercicio, el primero sería, este ejercicio donde vamos a simular que, que se van a, que se va a modificar el tamaño de los ridolocks, ¿no? Este, y que implica toda esta parte, ¿ok? Vamos a suponer que ahorita están en 100, entonces vamos a suponer que los vamos a cambiar a 50. Entonces, aquí viene el procedimiento para hacer todo eso. Entonces, con lo que hemos platicado ya ustedes solitos podrían hacer este ejercicio. Entonces, este, vamos a trabajar en este ejercicio. Que sería, para practicar un poquito la administración de ridolocks. Y el siguiente ejercicio va a ser, este sí es muy importante. De la clase pasada ya estábamos platicando de lo que fue todo el, lo, la cuestión de los archive ridolocks. Entonces, aquí sí es importante que su base la configuren para que quede en modo archive, que fue en lo que nos quedamos la clase anterior, ¿no? Entonces, vamos a retomar a partir de aquí. Y ya habíamos platicado de, bueno, qué significa el modo de archivado, ¿no? Comentamos que básicamente es agregar esta partecita. Que básicamente nos va a proteger de lo que le llamamos un media failure, ¿ok? O media failure, más bien. La cuestión del online ridolock nos protege de lo que es un instance failure, ¿ok? Que es cuando falla la instancia, ¿no? Alguno de los fofars al caerse se pierde y los ridolocks nos ayudan a hacer recovery. En un media failure, un media failure ocurre principalmente cuando un data file se pierde, se daña. Entonces, aquí necesitamos recuperarnos. Primero haciendo un restore, lo que sería restaurar, ¿no? O reemplazar un data file por algún backup. Y finalmente los archivos, los ridolocks archivados nos sirven para recuperar o poner a los data files hasta con los últimos cambios, ¿no? Que eso a veces según lo online ridolock ya no lo puede proporcionar por su naturaleza de ser archivos reutilizables, ¿no? Entonces, esta es una configuración bien, bien importante. Que toda, realmente toda base productiva debe de tenerla, ¿ok? Porque de otra manera estaríamos confiando ciegamente en data files, ¿no? Y eso no debería de ser, ¿no? Porque también pueden haber fallas en ellos. Entonces, toda base productiva debería de tener su modo de archivado habilitado, ¿ok? Entonces, el cambio, el impacto que va a tener, bueno, es que a la hora de hacer básicamente los famosos lock switches que vimos con los ridolocks, ahora se va a agregar un nuevo requisito para poder sobreescribir a un archivo de ridoo. Si ese archivo no está, o valga, si ese archivo no está archivado en este proceso, no podríamos reescribir en él. Entonces, ahora se agregó una condición. Anteriormente era, se tenía como condición suficiente si este ridolock ya fue o ya está, sus cambios ya están en data files, entonces ya puede ser sobrescrito. Ahora se agrega esta condición. Además de escribir en data files, debemos asegurarnos que este ridolock ya fue respaldado o archivado, ¿no? Bueno. Entonces, básicamente esos son los beneficios que comentamos, ¿no? La cuestión de hacer un, recuperarnos a partir de una falla de medios, ¿ok? Bueno. Si no se encuentra en modo archivado, ¿no? Este, la única opción para recuperar una base de datos es empleando el último backup realizado, pero entonces tendríamos un, por ahí un, una pérdida de datos, porque si los últimos cambios, ¿no?, no se aplican, entonces este, estaríamos perdiendo datos, ¿no? O sea, es decir, cambios que ya no pudieron obtenerse a partir de, de online ridolocks, ¿ok? Entonces, esto también ya lo habíamos comentado, ¿no? Puede haber ahí una pequeña ventana de tiempo que sería posterior al último backup y al momento en que ocurrió la falla, ¿no? Supongamos que nuestro último backup lo hicimos, imagínense que se hizo el viernes de la semana pasada y ocurrió una falla por ahí del, el día de hoy, lunes, por ejemplo, el lunes, no sé, a las 5 de la tarde, se detecta una falla de medios. Si la base no estuviera en este modo, este data file, bueno, ok, decíamos, vamos a restaurarlo con el data file que se respaldó el viernes. Pero resulta que del viernes al lunes, pues sí, los ridolocks estaban trabajando con todos los cambios que hubo del viernes al, al lunes. Pero si nos toca la mala suerte de que hubo un lock switch y ese lock switch sobre escribió algún cambio que ocurrió en esta ventana de tiempo, pues ese cambio ya se pierde, ya no podríamos aplicarlo al data file. Ok, ese es el detalle que tiene un media fail, ¿no? Si esto hubiera estado en modo archivado, entonces no habría problema porque todos estos cambios que se producen entre este intervalo de tiempo están archivados y ya podemos aplicárselos al data file restaurado, ¿no? Básicamente es lo que ocurre. Dice aquí qué relación existe entre los backups y el modo archive lock. Básicamente en este modo es posible realizar respaldos de la base sin que éste esté detenida. Es decir, hay un tipo de backup que se le llama online backup. Un backup online significa que no necesito detener la instancia para hacerle un backup, una copia. Ok, aquí se complicaría el asunto porque imagínense que ustedes están respaldando un data file, por ejemplo, y al mismo tiempo alguien está escribiendo. Entonces aquí puede haber conflictos, ¿no? Porque por un lado hago una copia, pero por otro lado están escribiendo. Entonces estas operaciones concurrentes pueden provocar que haya problemas de consistencia a la hora de realizar el backup. Entonces esta funcionalidad de archive little locks nos permite evitar que haya este problemita de inconsistencia cuando se están escribiendo y leyendo a la vez. Entonces vamos a ver más a detalle en el siguiente tema cómo funciona un backup de tipo online. Ahorita nos quedamos con la idea de que es posible hacer un backup, aunque la base esté arriba, si tenemos el modo de archivado. Entonces, pues de ahí como pueden ver la importancia de que toda base tenga habilitado este modo. Entonces vamos a revisar el procedimiento que se hace para cambiar una base a modo archive. Entonces estos son los pasos que hay que hacer a nivel general. Primero que nada, aquí sí tenemos que detener la instancia y debe hacerse de manera ordenada para evitar un recovery. Todo ordenado. Detenerla. Si esta ya es una base productiva, lo primerito que hay que hacer es hacer un respaldo de la base completa. ¿Ok? Para efecto de nuestra base, pues realmente no tenemos gran cosa. Entonces podemos saltarnos este paso por ahora y aparte todavía no aprendemos a hacer respaldos. ¿No? En el 3, editar el archivo de parámetros para habilitar el modo, el modo de archivado. ¿Ok? Ahorita en la siguiente sección vamos a ver qué parámetros hay que configurar. ¿Ok? Ya que configuramos esos parámetros, iniciamos la instancia en modo mount. Ojo, en modo mount. Y hay que ejecutar estas instrucciones. Digo, aparte de habilitar parámetros, hay que ejecutar dos instrucciones. Altered Database Archive Log y Altered Database Open para abrirla. Realmente es una instrucción la que permite activar este modo. Si todo está bien, si la configuración de los parámetros es correcta, pues entonces la instancia ya va a iniciar en modo de archivado, en Archive Mode. ¿Ok? Ya que iniciaron en ese modo, la volvemos a detener, pero con el único propósito de hacer un backup inicial. ¿Ok? Otra vez. O sea, hay que hacer un backup antes y después. Esto es importante en una base productiva. ¿Ok? Es decir, esto de hacer un backup antes y después, sobre todo el que se hace después, es para marcar un inicio y un fin. ¿Por qué razón? Ya una vez que la base está en modo de archivado, si esto fue exitoso, ya los backups que se hayan hecho antes de este modo, ya se descartan. Y el backup inicial que se va a hacer ya cuando está archivado, sería nuestro nuevo backup inicial. Todos los que estén antes ya se descartan. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo tener la base en modo no archive al tenerlo en modo archive. ¿Vale? Entonces, todos estos backups que estén hasta acá ya se descartan. Se descartan. ¿Ok? Desde aquí la importancia. El que se hace antes es meramente para protegernos por si algo falla al momento de pasarla, ¿no? a modo de archivado. Pero si nada falla, es decir, si este proceso, si la base abre bien, ya con el modo archive activado, entonces ya estos respaldos que hicimos antes ya se pueden descartar. Bueno, obviamente, hasta que se hace este otro respaldo. ¿No? Entonces, ya básicamente estando de este lado, es como si empezáramos ya una nueva historia. ¿Ok? Entonces, bueno, igual para efectos del curso lo podemos omitir. ¿No? Y, bueno, ya una vez que está de nuevo este modo, ¿qué es lo que ocurre? Se actualiza el control file y todos los backups, como les decía, que estaban en este, en el modo no archive, ya se vuelven, ya no son útiles. ¿No? Entonces, el primer backup en este modo, pues eso suele ser importante para ya marcar el inicio pues de una nueva secuencia de backups. ¿Ok? Bueno, ya se abrió la base, entonces la abrimos, ya una vez que detenemos y hacemos el backup, se vuelve a abrir y ya comprobamos que el modo está activado. ¿Cómo lo comprobamos? Este comando me permite mostrar si efectivamente está en el modo archive. Aquí diría archive mode, cuando ya todo está funcionando bien. aquí nos dice que el archivado es habilitado y es automático. Se puede hacer un proceso manual, pero la verdad es que no se recomienda. Normalmente se habilita el modo automático para que solita el manejador empiece a hacer los respaldos y los destinos. Este, este va a ser uno de los destinos que vamos a usar. Ahorita les digo el otro. O sea, en este directorio es donde se van a estar guardando todos los, los, los ruidos archivados. Observen, aquí dice oldest online log sequence y next log sequence to archive y el current log sequence. Entonces, estas estadísticas que nos dice cuál va, cuál es el número de secuencia que se, que se, que se tiene el, el más viejito que se, del que se tiene existencia y cuál es el que sigue. Si acuerdan, estos numeritos corresponden al famoso, el famoso number sequence o el número de secuencia que se va incrementando cada vez que ocurre un log switch. Ok. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este ejemplo empezó el modo archivado en el 7 y ahorita el que se, ya se va a hacer es el 9. Entonces, aquí pueden ver el número de secuencia en el que va nuestros archivos. Ok. El current, como pueden ver, next y current deberían ser prácticamente los mismos, ¿no? Vamos en el 9, en la secuencia 9. Entonces, este comando, pues, nos dice un resumen así muy breve del estatus de la base en modo archive. Bueno. Configuración de parámetros. ¿Qué parámetros tenemos que configurar para habilitar este modo? Básicamente, se tiene que configurar en dónde vamos a guardar estos archivos. Ok. ¿Y qué opciones tenemos? Puede ser en, obviamente, en el sistema de archivos local donde está el server. Ahí, obviamente, en producción convendría que esos directorios estén montados o mapeados a otros discos, ¿no? Para evitar contención. Se puede utilizar un grupo de discos si la base estuviera en el modo ASM. Qué bueno, esto no aplicaría tanto para nuestro curso, ¿no? En una ubicación remota puede ser que los enviemos a una, a otro nodo, a otro servidor en donde haya otra base instalada. Ok. O otra, hay otra opción, que los archivos estén en una área que se le llama Fast Recovery Area. Este tema del Fast Recovery Area lo vamos a ver en el siguiente tema, poco más adelante. Ok. El Fast Recovery Area es un área en disco muy grande que se ocupa para facilitar todos los archivos que estamos generando. se fijan hasta ahorita de lo que va el curso ya estamos usando más el disco que si respaldos de Online Readologs que si respaldos de los Control Files y ahorita ya estamos, bueno, los respaldos de los Online Readologs es el modo Archive. Entonces, la FRA, la Fast Recovery Area es un área en disco que nos permite guardar todo esto. inclusive los backups que vamos a aprender a hacer también los podemos poner acá adentro. Entonces, vamos a hablar del FRA que tiene bastantes usos un poquito más adelante. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer para este modo pues vamos a hacerlo aquí, en el sistema de archivos local que es lo más sencillo. Ok. Otra cosa que podemos configurar es que se pueden tener copias de los respaldos de los Online Readologs podemos especificar más de una ubicación para crear varias copias. Esto si se hace también, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quiero más de una copia? Pues, la razón es la misma, ¿no? No podemos confiar ciegamente también en que la copia que vamos a hacer de los Archives siempre va a estar disponible, ¿no? También puede ser susceptible a fallas, ¿no? Todo puede ser susceptible a fallas. Pero bueno, el tener esa redundancia de respaldos pues nos da un poco más de, nos reduce todavía, ¿no? La posibilidad de llegar a perder algún respaldo. Luego, se tienen que configurar los procesos ARCN, se acuerdan que estos son los procesos de Background que se encargan de hacer los respaldos justamente, ¿no? ¿Qué se configura aquí? Básicamente es cuántos de estos procesos son los que queremos que se levanten para hacer los respaldos. Configurar el formato del nombre de los Archives Ruedo Locks, o sea, los nombres de los archivos que se van a estar generando. Ok, ahorita vamos a ver cuál sería el formato para guardar estos archivos. Entonces, aquí están los parámetros que tienen que configurar. Ok, ¿qué parámetros hay que hacer? Bueno, vamos a revisar estos parámetros. Log Archive Max Formas, este es opcional, realmente no es necesario que lo configuren, que lo configuren. Bueno, sí, para el efecto de nosotros, sí, yo creo que valdría la pena. ¿Qué significa este parámetro? es el número de procesos que se van a crear para realizar el archivado. Por default se crean cuatro y se pueden crear hasta 30. Ok, ese es el número de procesos que se van a crear para hacer el respaldo. Entre más tengamos, pues puede ser que los respaldos se hagan un poco más rápido, porque entre todos se hacen los respaldos. ok. Entonces, este, el siguiente es el Lord Archive Format. Aquí es donde se configura el formato que va a tener el archivo. Es decir, por ejemplo, los archivos los vamos a llamar así. Por ejemplo, este, ¿qué significan estos, estos, estos comodines básicamente o estos patrones? Básicamente, por ejemplo, el porciento T significa el número de proceso que está generando este archivo. Este es obligatorio, el porciento T debe de aparecer siempre. ¿Qué proceso, qué hilo fue el que generó el archivo? La S es un número secuencial que indica el número de archivo. También es obligatorio. ¿Ok? Es un consecutivo que se le asigna al archivo. Porciento R es el identificador que asegura la generación de valores únicos. O sea, es como una especie de ID único para evitar que llegáramos a generar archivos con nombre duplicado, ¿no? O nombres duplicados. Y el porciento D es el ID de la base de datos, ¿no? Entonces vamos a usar esta convención que los archivos empiecen con ARCH guión bajo porciento T porciento S porciento R punto ARC que sería algo así como un archivo ¿no? De archivo. Entonces, ese sería el formato. Luego viene este, este no es necesario, este es opcional. Básicamente es para cuestiones de bitácoras. ¿Cuánto detalle queremos incluir en la bitácora para reflejar un proceso de archivado, ¿no? Entonces, este va elevando por niveles, ¿no? Este, entre más alto es el numerito, pues se guarda un mayor nivel. Luego, estos parámetros que vienen es para indicar en dónde, en dónde se van a guardar los archivos. Aquí el que vamos a usar va a ser este. Este ya no se utiliza, ya está marcado como deprecate. ¿Qué significa deprecate? Que ya este, está obsoleto este parámetro que ya no deberíamos usarlo. Entonces, lo puse aquí por si de repente llegan a ver documentación y si les causa convoción, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿no? Entonces, ese ya no lo vamos a usar, el que vamos a usar es este. Este parámetro, si se fijan, se llama Lord Archive Desk y esta N es un número que vamos a sustituir que puede ser uno, dos, tres, etcétera, que indica el número de ubicación donde se va a guardar el, 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 el RIDOLOG, el RIDOLOG archivado. Para este ejercicio, pues nada más sería hasta, llegaría el uno y el dos, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que nos indica. Este parámetro va a contener la ruta o el directorio donde va a estar, donde se van a guardar los archivos. ¿Ok? A nivel de, de diccionario de datos, esto mismo lo podemos consultar aquí en BPSOS Archive Desk. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cómo, cómo se, cómo se verían estos parámetros? Así. Primera ubicación, ¿ok? Va a estar en esta ruta. Segunda ubicación va a estar en esta otra ruta. ¿Ok? Ahora, observen que aquí viene esta palabra que dice mandatory. ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿Cómo traduciríamos esta palabra? ¿A qué le suena? ¿Es obligatorio? ¿Qué es obligatorio? Ahora, ¿qué significa que sea obligatorio? Significa que para que el proceso de archivado se considere como exitoso, esta copia, la copia 1, debe haber sido exitosa, o sea, obligatoria. ¿Esto a qué se debe? Bueno, podemos tener varios destinos para guardar copias de online readologs, pero ¿qué pasa si fallan, si se presenta alguna falla durante el archivado? Si nosotros ponemos mandatoria significa que esta copia si es la 1, debe ser exitosa para que se considere un proceso de archivado exitoso, si está marcado así. Si llega a haber una falla y tenemos un mandatoria aquí asignado, entonces aquí el proceso me va a decir no pude hacer el archivado, no pude escribir en la ubicación que es obligatoria. Entonces ahí nos marcaría un error. Y bueno, hay que tener cuidado porque si marca error esto puede hacer que la base se detenga, que no pueda operar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al fallar el proceso de archivado tampoco podríamos reutilizar los online readologs y si no puedo reutilizarlos no podría seguir haciendo las transacciones, no podrían estar generando más cambios. ¿Ok? Entonces esto podría impactar en directo en el funcionamiento de la base. ¿No? Muy bien. Entonces este otro parámetro va a confirmar lo que les dije. Indica el número mínimo de copias que deben generarse con éxito para considerar un proceso de archivado como exitoso. Aquí nosotros podemos poner ¿Sabes qué? De las dos copias que vas a hacer pues con una que se haga ¿No? Con una que sea exitosa sería suficiente. ¿Vale? Otra cosa donde se vayan a guardar los archivos y los logs debe ser normalmente ya en sistemas grandes productivos deben de ser particiones o discos que tengan bastante capacidad de disco porque se generan con relativamente alta frecuencia estos archivos. ¿Ok? Entonces bueno en el este ejercicio este también lo vamos a hacer este es importante que lo practiquen es decir configurar las datos para habilitar el modo de archivar. ¿Ok? Entonces aquí vienen los requisitos que vamos a hacer. Este pues por efectos de nuestro ambiente ¿Verdad? No tenemos tantos discos entonces pues ni modo vamos a crear directorios en la misma en nuestro mismo ambiente y vamos a suponer que son dos puntos de montaje vamos a asumir que son dos puntos de montaje y que y que pertenecen a discos distintos ¿No? Pero bueno en realidad no lo es pero para efectos de simulación pues está bien. Entonces como dice aquí hay que asegurarnos que el usuario Oracle tenga privilegios de de lectura este y escritura de hecho todos ¿No? Lectura, escritura y ejecución para únicamente para el usuario Oracle ¿No? A nivel de grupo solo se permiten lecturas y con permiso de ejecución para los otros privilegios pues no no se tendría ninguno ¿No? Luego este el valor hay que actualizar este las rutas más bien serían estas aquí es donde vamos a guardar los archivos vamos a suponer que tenemos dos discos y ahí van a estar ¿Ok? Después pues hay que hacer la configuración de los parámetros esto hay que hacerlo a nivel SP file o sea que debe de quedar de manera permanente ¿Ok? Yo sugiero que antes de que modifiquen el SP file a través del comando alter system este hagan una copia o un respaldo de su SP file por si por cualquier cosa la forma más sencilla pues sería crear un pfile a partir del SP file para que sea de texto ¿No? Hagan una copia por si si se les porque si se equivocan por 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 alguna razón se equivocan en la sintaxis de estos parámetros pues la base no va a levantar ¿Ok? Entonces de ahí que hagan un respaldo de su de su SP file luego este ya se hace la configuración es decir este con los parámetros correspondientes ¿No? Repito de forma permanente y vamos a configurar cinco procesos cinco procesos que sean ARCN que sean los encargados de realizar el proceso de archivado y configurar los parámetros para que se guarden los archivos en estas rutas ¿Ok? La copia del disco A debe ser obligatoria vamos a manejarlo así y ese es el formato que se va a emplear que es el similar al que les comenté hace rato ¿Ok? Y aquí este Oracle SID pónganlo en minúsculas como se indica aquí ¿Ok? Y configurar el parámetro correspondiente para que se garantice que al menos una de esas dos copias debe hacerse con éxito ¿Ok? Hacemos lo mismo detenemos iniciamos instancia para validar el modo este de archive y finalmente abrimos la base de datos ¿Ok? Ya que está abierta volvemos a crear otro respaldo del 3p file pues meramente para tenerlo ahí este listo ¿No? un respaldo a través de un p file Bueno Este es un este ejercicio que van a hacer ¿Ok? Este sería el segundo Bueno Les comentaba hace rato podemos hacer un archivado manual que sería con estas instrucciones pero pero casi no se utiliza ¿No? O sea si por alguna situación queremos forzar un archivado por alguna situación si a lo mejor todavía no es tiempo de que se haga pero lo queremos forzar podremos usar esas dos instrucciones Ok En operación normal no es necesario ¿No? Forzarlo pero puede ser útil en algunos escenarios Bueno pistas del diccionario de datos que tienen que ver con Archive Readologs básicamente son estas que ven aquí Este no sé si alguien se acuerdan que al inicio del semestre les comenté que sería conveniente que hicieran unas notas como una especie de su propio diccionario en donde tuvieran todo un listado de todas las vistas que hemos revisado en el semestre Ok recuerden que se les puede dar algunos puntos extras a final del semestre que sería parte de sus notas ¿No? Entonces aquí hay otras más otras vistas más BPSos Database BPSos Archive Log BPSos Archive Dest y BPSos Archive Processes ¿No? Son las cuatro vistas que tienen que ver con los Archive Readologs Ok BPSos Database aquí nos indica básicamente si el modo fue habilitado BPSos Archive Log básicamente contiene datos históricos de cuántos procesos de archivado se han hecho a lo largo del tiempo Nótese que al ser BPSos significa como lo habíamos visto en clases pasadas que esta información está en el archivo de control ¿No? Ahí también se guarda qué tantos backups más bien qué tantos archivos sean qué tantos procesos de archivado se han ejecutado Archive Desk describe básicamente las rutas donde van a estar esos archivos y Archive Processes indica el estatus de cada uno de los procesos ARC que se encargan de hacer los respaldos ok bueno entonces este este ejercicio es meramente de consulta este si quieren después lo revisamos ¿No? que son meramente consultas bien son consultas pero aparte este nos permiten digamos empezar a simular la generación de estos archivos entonces por ejemplo este ejercicio también es adecuado porque por ejemplo aquí bueno lo voy a leer para que más o menos se den una idea de qué se hace en este ejercicio subjetivo es básicamente empezar a simular la generación de datos de Redoo para que vean cómo se empiezan a generar los archivos porque si no insertamos nada si no hacemos que la base trabaje pues nunca se van a generar esos archivos ¿No? entonces dice aquí ejercicio 3 dice considerar la vista de pesos de database generar una secuencia que muestre el nombre de la instancia el atributo correspondiente que confirme que la base es todo archive log bueno esto es meramente para confirmar ¿No? y luego viene aquí otra que muestre las ubicaciones donde se van a almacenar los archivos y luego viene otra que nos diga cómo van estas copias ¿No? este por ejemplo en la vista de pesos log que se muestra first time y next time que sería este en qué momento se van a y en qué momento se generaron esas copias ok y aquí ya con eso podríamos responder estas preguntas que básicamente es qué grupo de redo es el que actualmente se está se está escribiendo qué número de secuencia tiene cada grupo y qué valor tiene el número de secuencia menor ¿No? bueno hay otra vista que se llama log history que básicamente este es el acumulado ¿No? de los de los procesos de archivado ¿No? y que también obviamente corresponde con cada log switch ¿No? ¿Se acuerdan que lo que vimos ¿No? que a cada log switch se le asocia ese número de secuencia y aquí podemos ver ese detalle ¿No? Luego en la vista archive log aquí es donde se tiene el registro de todos los read logs que se están que se han archivado ¿Ok? Entonces posterior a que ya habilitaron el modo archivado pues esta vista va a estar vacía porque todavía no se hace ningún proceso de archivado Entonces para hacer eso podemos vean este aquí simular que empezamos a crear datos de redo entonces creando esta tablita sencilla Entonces la idea aquí es crear un programa que inserte cierta cantidad de registros para provocar un log switch Ahora este aquí va vamos a provocar la generación de 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 read logs archivados un poco más rápido porque con el ejercicio anterior donde se cambiaron los online read logs a 50 megas pues rápidamente nos vamos a acabar esos 50 megas ok ahora este por ejemplo aquí la idea es hacer una inserción de aproximadamente 20 megas para que se pruebe pueden empezar a generar log switches ok entonces dice aquí este programa si tenemos un programa PL que haga eso y al ejecutarlo varias veces vamos a provocar que los tres grupos de redo sean archivados aquí el objetivo es que generen un programa de tal manera que si tenemos tres grupos de redo uno dos y tres el objetivo es que se generen tantos datos como se requieran para que los tres grupos ok generen un log switch o sea bueno si se genera un log switch y se y se escriba para cada uno de los grupos de redo o sea la idea sería que se respalden pues al menos tres veces no para ver para checar que todos nuestros grupos ya se han archivado al menos una vez ok y pues bueno básicamente estas preguntas son derivado a este al a este proceso de 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 hacer copias no muy bien entonces pues sí también este es bastante útil como pueden ver este este tema ya tiene bastantes cosas por hacer que son aquí si es recomendable hacerlos todos ¿no? bueno hasta aquí estaríamos terminando con lo que sería todo lo que tiene que ver con Archive Readologs a los famosos ARC de esto no sé si quieran comentar algo ya vamos a cambiar de tema como pueden ver no sé si tengan alguna duda en cuanto a estos ejercicios lo que se va a hacer ok entonces al ratito voy a empezar a configurar Classroom para que ahí puedan ver este ya con más precisión los ejercicios que hay que entregar vale bueno si siguen vivos si todavía aquí ok contéstenme chicos porque no me gusta que les pregunte algo y se quedan así de en silencio o sea no sé si es un sí si es un no si están de acuerdo o no entonces pues por lo menos díganme estoy de acuerdo no estoy de acuerdo este porque pues no sé qué onda ok este bien vamos a pasar entonces a lo que serían los datos undo ok bueno ya estuvimos viendo todo lo que es con RIDU ahora vamos a ver los datos undo que es como que lo contrario no este hay bastantes comparaciones entre lo que son los datos de RIDU y los datos undo entonces recordando acuérdense ya hemos platicado de lo que significa los datos undo no que es todo el conjunto de datos que se crean para guardar una versión viejita no de de un dato que se está modificando comentábamos en temas pasados no cuando una transacción hace cambios a través de operaciones de ML insert update delete se guarda la versión anterior una copia o un respaldo de la versión antes del cambio ok o los valores viejos si quieren verlo así a estos respaldos o a esta versión del dato anterior se le conoce como datos undo o undo data comentamos también que los datos undo para qué sirven lo más fácil para hacer un rollback ok si si una transacción hace rollback necesitamos regresarnos a la versión anterior y esos datos se sacan de este segmento no de de los datos undo otra hacer recuperación de la base de datos también ya hemos platicado si por alguna razón un cambio se fue hasta data files pero ese cambio nunca hizo commit significa que tenemos que hacer una operación de rollback un undo también ya lo habíamos comentado y de dónde se va a sacar los datos para hacer ese undo pues justamente de aquí del segmento undo ese es otro uso para implementar la propiedad ASIT de las transacciones esto tiene que ver con sobre todo la cuestión de las lecturas confirmadas y las lecturas repetibles no sé si recordarán de su curso de bases 1 voy a explicar aquí un poquito tenemos una transacción que está haciendo cambios vamos a suponer que aquí tenemos un cambio que el valor viejito era un 5 y el valor nuevo es un 6 suponer que este es el valor viejo y el valor nuevo ok el dato que estaría en el segmento undo están de acuerdo que sería el 5 porque es la versión anterior este dato estaría respaldado en el segmento undo que ahorita vamos a ver que también es un un segmento circular porque se van reutilizando sus extensiones de este segmento entonces este 5 estaría guardándose aquí llega qué pasa cuando llega a una transacción este otra y en lugar de este está haciendo cambio está haciendo updates pero llega esta transacción y hace un select y curiosamente lee o quiere leer el registro que se está modificando por la otra transacción entonces mi pregunta es estos antecedentes qué pasa con esta transacción cuando intente hacer esto cuando intente leer este registro que está siendo actualizado por esta otra transacción qué pasaría con esta transacción quién se acuerda cuando intente hacer esta lectura te muestra el dato viejo me va a mostrar el dato viejo es decir ese es un nivel de aislamiento que tienen todas las bases de datos alguien recuerda cuál es ese nivel de aislamiento que lo acabo ahorita de comentar hace un momentito el de lecturas confirmadas el de lecturas confirmadas muy bien el de lecturas confirmadas ok entonces esta propiedad como si como se implementa en el manejador pues a través de los datos uno ok entonces es de aquí de donde saca la base los datos para poder ofrecer una lectura confirmada ok hay otro nivel de aislamiento que son las famosas lecturas repetibles en una lectura repetible es un poco más agresivo el aislamiento porque hay un nivel en donde a pesar de que ya se haya esto se haya confirmado esta transacción esta transacción podría seguir leyendo el dato 5 depende de cómo esté configurada a la transacción se acordarán también en bases uno que se platicó eso de las lecturas repetibles entonces es lo mismo para que sea una lectura repetible la base necesita que los datos que estén aquí no se muevan ok entonces como son puros datos viejitos no vamos a suponer que estos son datos hundo son datos viejitos pues también de donde se obtienen pues del segmento del segmento tipo hundo ahí es donde se ahí es donde se de donde se recuperan todas las los datos o versiones anteriores que requiera la base para implementar alguna cuestión de consistencia no de todo lo que son las propiedades de las transacciones ok bueno entonces básicamente por eso está este punto implementar la propiedad así de las transacciones lecturas confirmadas lecturas repetibles en general mantener un o implementar la consistencia de datos que si lo ven en un manual o en un documentación de la base les habla de read consistency a esto se refiere este punto ok otro analizar datos en un instante del tiempo pasado empleando oracle flashback query esto de oracle flashback query representa a una serie de herramientas que también son muy útiles que me permiten regresarme a un estado previo de la base voy a volver a explicar aquí esto de nuevo a lo largo del tiempo transacciones van haciendo commit van haciendo commit y así va pasando el tiempo ¿no? todo esto va generando una historia de cambios lo que nosotros conocemos a nivel básico es que una vez que hacemos commit se supone que esos cambios ya están permanentes bueno y de hecho no se supone son permanentes pero ya no podemos regresarnos ya no podemos hacer un rollback o sea una vez que hacemos commit ya un rollback no tiene efecto ok porque ya confirmamos entonces flashback las este esta funcionalidad de flashback query me permite efectivamente regresarme sin importar que ya hayamos hecho commit el caso típico es cuando por ejemplo un usuario accidentalmente elimina una tabla tal vez hace un drop o hace un delete y elimina registros que no debieron haberse eliminado el problema es que el usuario no se percató y confirmó la transacción ok entonces este que va a pasar aquí confirma la transacción y ya no podríamos este ya no podría se da cuenta el problema es que se da cuenta tiempo después imagínense que se da cuenta no sé cinco días después o seis días después que estos registros que eliminó no debieron haberse eliminado cómo le hago para recuperarme no aquí el usuario va a estar muy preocupado porque se dio cuenta que hace cinco días eliminó datos que no debieron haberse eliminado ya no podríamos aplicar un rollback porque obviamente esta transacción expiró hace si mucho tiempo entonces las operaciones de flashback me permiten justamente ver cómo se encontraba la base en cierto tiempo y de aquí puedo recuperar esos datos ok entonces eso me sirve pero a ver mi pregunta sería ¿de dónde creen que se van a sacar los datos para regresarme hasta acá? o ¿en dónde van a estar guardados toda esta historia de cambios como para poderme regresar? ¿en el table space 1? en el table space 1 muy bien más específicamente en el data file o en los data files que tenga el table space 1 o y a su vez en el segmento 1 ok entonces de aquí se sacarían estos datos para este recuperarme ¿no? e irme hacia atrás entonces esto también es una funcionalidad que se usa bastante afuera pues porque muchas veces hay cuestiones de no sé si de repente les ha tocado ver que luego hay áreas de atención al cliente de empresas que a lo mejor tienen un problema y hay veces que esas solicitudes de oye ver quiero que me digas qué pasó aquí necesitan a lo mejor no sé si es un banco a lo mejor ver qué cosa se hizo cierto día qué transacciones hicieron cierto día porque a lo mejor hay problemas aquí entonces esta funcionalidad de regresarme en el tiempo puede ser muy útil para resolver problemas este alguna anomalía que hubieran con los datos nos permite regresar y también restaurar en caso de que un dato lo hayamos borrado o modificado accidentalmente estas herramientas también me permite regresarlo a una versión anterior ok esto es útil y es bueno y funciona ojo siempre y cuando pues tengamos los datos en el table space recuerden que estos datos son temporales no se quedan permanentes entonces pudiera darse el caso de que esta funcionalidad no no podríamos usarla porque no tenemos los suficientes datos en el table space fundo para poderme regresar a lo largo en el tiempo y también se define hasta dónde a lo mejor pueden decir sabes qué voy a guardar los datos para poderme regresar hasta una semana atrás más para allá ya no ok entonces ese es otro uso de los datos o beneficio de los datos uno ok realizar recuperaciones de corrupción de datos empleando oracle flashback lo que les decía ¿no? este restaurar a una base con datos viejitos ok aquí entonces fíjense pueden ver la relación que hay aquí ya se empieza a ver qué relación tiene entre lo que son los por un lado los ridolocks y por otro lado los datos hundo entonces de repente es curioso ver las las diferencias y las similitudes tanto nótese que tanto ridolocks como datos hundo su objetivo pues es respaldar cambios ¿no? el detalle es que los ridolocks son cambios que se deben aplicar que se deben hacer cambios que están que el usuario ha confirmado ese cambio como hemos visto se guarda en ridolocks y vean que el ridolock también contiene digamos el dato viejito son ridolocks contiene tanto el cambio nuevo como los metadatos para regresarme en caso de una falla pues por eso están los dos grupos aquí estos dos ok y por el otro lado está cuando se hace un cambio está el segmento hundo aquí ya no hablamos de archivos aquí hablamos de segmentos aquí no se guarda obviamente el dato nuevo pero lo que sí se guarda es el dato viejo este dato viejo que ven aquí es el cambio que se hizo en la tabla aquí lo que está simulando este ejemplito es que en la tabla hubo un update ok de tal manera que este cambio provocó que a lo mejor del valor BBB lo cambió a AA entonces en el rido se van a ir los dos el cambio ok el cambio de B y lo que estaba anteriormente en el segmento hundo solo se respalda el dato viejo ok datos viejos se almacenan en segmentos hundo datos nuevos se almacenan en archivos ok muy bien ahora nótese que este segmento hundo como lo hemos comentado es circular porque no podemos tener almacenados los datos viejitos de manera infinita ¿están de acuerdo? este sería demasiado espacio los datos hundo se tienen que descartar después de cierto tiempo ok entonces ahorita vemos en qué momento podemos ya deshacernos de estos datos hundo ok bueno ¿dónde nace esto de la colección de recolección de datos hundo nace justamente cuando la transacción se crea ok esto es parecido también a lo que vimos ¿no? este de las cosas que ocurren cuando inicia una transacción ¿no? entonces cuando la transacción cuando una transacción comienza a hacer cambios ¿se acuerdan que vimos clases pasadas que se genera un scn este bueno a veces cuando se hace si cuando se hace el el commit se le asocia el scn este más otras cosas que vimos ¿no? justo también dentro de las cosas que se hacen es asignarle un segmento hundo a esa transacción ¿por qué razón? porque vamos a empezar a escribir la versión viejita la transacción empieza a hacer cambios y entonces se va respaldando la versión viejita en ese segmento hundo conforme se van haciendo cambios ¿no? entonces esto se hace les decía el segmento hundo se le asigna una transacción al momento de que ésta inicia ¿ok? una manera de comprobarlo es haciendo una consulta en BPSOS Transaction ahí podemos ver cuál es ese segmento miren por ejemplo vamos a suponer que se crean tres se levantan tres sesiones en la instancia una digamos tres terminales tenemos y en cada terminal hacemos alguna operación de DML aquí se está haciendo un insert aquí otro insert a la misma tabla pero con distintos valores T1 T2 y T3 aquí debe ser T3 y luego hacemos una inserción en cada uno esto provocaría la generación de tres transacciones ok entonces si nosotros hiciéramos una consulta en esta vista obtendríamos esto como pueden ver aquí son los tres transacciones T1 T2 y T3 a cada una vean se le está asignando ese segmento que les decía xid user segment es lo que quiere decir esta columna este es el número de segmento que se le asignó a la transacción ok entonces como pueden ver aquí este numerito es el que me indica en dónde se va a estar guardando los datos viejitos que esté generando esta transacción ok y bueno ya viene más su estatus pero ya son cosas más de la propia transacción vean aquí está su scn que también comentábamos en el que inicia justamente bueno así así es así es se verían los datos hundo más o menos relacionados con las transacciones ok ok ahora vamos a platicar un poquito de lo que serían los table space de tipo hundo ok ya nada más para completarlo de arriba típicamente tenemos un segmento aquí pero no está limitado una transacción puede requerir de varios segmentos hundo tantos como requiera para completar las operaciones esto pues obviamente para transacciones que son muy grandes un segmento puede que no sea suficiente entonces podemos crear más ok entonces los los table space de tipo hundo obviamente un table space para que sirve de tipo hundo pues para almacenar segmentos hundo no tiene ciertos mecanismos especiales para aplicar recovery sobre todo porque de aquí es de donde se extraen los datos para poder hacer una recuperación o sea aplicar rollbacks en un proceso de recovery en estricto sentido solamente se requiere un solo table space para toda la instancia no es necesario tener varios ¿no? entonces ¿dónde es donde normalmente en sistemas ORTP es donde se van a utilizar bastante ¿no? recordarán de bases uno un sistema OLTP son sistemas que se caracterizan por tener un alto movimiento de datos muchas inserciones muchas actualizaciones etcétera ok aquí lo que se recomienda es que este el segmento hundo si tenemos varios si ese segmento tiene varios discos asignados se recomienda que estén este más bien que sean varios discos sea un table space con varios discos este con varios data files bueno ya subes el data file debería estar un disco distinto para reducir contención ¿no? muy bien entonces esta tablita aquí al final pues nos dice ¿no? las las comparaciones que les decía entre lo que son los datos hundo y los datos de ridú entonces en resumen que podríamos decir datos hundo para que se emplean para deshacer un cambio regresarnos a una versión viejita datos de ridú para que me sirven lo contrario para rehacer un cambio ¿dónde se usan? para hacer rollback como ya vimos en consultas que requieren niveles de aislamiento como vimos lecturas repetibles lecturas confirmadas de aquí es de donde sacamos este estos datos y los datos de ridú por lo contrario más bien sirven para reconstruir un cambio ¿no? cuando se quiere de un recove entonces ahí pueden ver la analogía interesante entre ellos los datos hundo se almacenan en segmentos los datos de ridú se almacenan en archivos ¿no? los archivos de ridulog ok aquí ¿saben qué? la imagen está al revés si se dieran cuenta debería de ir para acá y esta para acá aquí esta imagen bueno la voy a corregir después porque esto es hundo y esto es ridú muy bien hasta aquí ¿alguna pregunta? los los datos uno tienen un tiempo de faul de vida ¿qué tipo de datos? ¿qué datos? porque ¿cuáles estamos viendo datos ridú datos hundo los hundo los hundo sí justamente es lo que vamos a ver ahorita tienen un tiempo de vida finito cuando ese tiempo expira esos datos ya se sobreescriben pasa algo parecido a un ridulog ¿no? ya vimos que tiene un cierto tiempo de vida un ridulog cuando ya no hay espacio en los otros grupos se tiene que sobreescribir aquí pasa lo mismo ahorita vemos qué parámetros se tienen que configurar para saber cuánto tiempo estarían vivos ok sí está bien otra pregunta alguien iba a comentar otra cosa ok y esto es justamente lo que vamos a ver ¿no? la administración automática de los datos hundo aquí lo recomendable también es que la administración sea automática porque si no es automática entonces nosotros tendríamos que decidir hasta en qué momento vamos a mantenerlos entonces lo más recomendable es que la base se encarga de solita de decidir cuándo se descartan y cuándo no ok entonces la base básicamente es la que se encarga de hacer su propia administración tanto de los segmentos hundo como de los table space hundo ok bueno en estricto en estricto sentido el table space hundo no es necesario pero el problema es que si no creamos un table space hundo los datos hundo se van a estar guardando en el table space system y se considera eso una mala práctica ¿no? porque estamos ahí metiéndonos con el table space que es vital para la base debería de tener su propio table space ok eso se hace con este parámetro este parámetro hundo table space me dice quién es el table space que se va a usar para guardar datos hundo ok hundo management sirve para habilitar si es manual automática pero como les decía normalmente se prefiere la automática ok y aquí ya viene lo que me acaban de preguntar justamente el hundo retention period no a ver pensemos en algo cuál sería este el evento ok lo mínimo necesario que por lo cual los segmentos los datos hundo tendrían que estarse respaldando ¿qué funcionalidad es la principal que hace uso de los datos hundo el rollback las transacciones no exacto los datos hundo como mínimo por lo menos tendrían que estar respaldados por lo menos mientras su transacción asociada no acabe para qué pues para evitar para poder implementar rollbacks ok pero hay veces que los dejamos más tiempo o sea una vez que una transacción hace commit en teoría los datos hundo pues ya no son necesarios porque la transacción ya acabó entonces no necesita hacer niveles de aislamiento ni nada de eso ok entonces lo que normalmente se hace es que no no se eliminan luego luego sino que se dejan más tiempo ok se dejan más allá por qué razón aquí hay dos puntos que es muy importante entenderlos continuar garantizando lecturas confirmadas ahorita vamos a ver por qué y empleados para realizar operaciones de flashback se acuerdan que comentamos hace un momentito que las funcionalidades de flashback me ofrecen regresarnos hacia atrás hacia el pasado pero qué tanto pasado podríamos irnos hacia atrás qué tanto pasado podríamos ver pues va a depender de cuánto tiempo tengan los datos hundo o sea digamos la fuente de datos para que funcionen todas las herramientas de flashback dependen de cuánto tiempo o cuánto espacio hundo se tiene ok porque si esto ya lo descartamos todos estos datos todos datos en la historia ya no existen ya no podríamos hacer algún proceso de recuperación de aquí hasta acá o regresarnos a alguna versión viejita entonces vamos a analizar ambos para ver este por qué creen que sea a qué creen que se refiere el primer punto que dice continuar garantizando lecturas confirmadas es decir read consistency o sea por qué quisiéramos seguir ofreciendo esa funcionalidad si la transacción a lo mejor ya hizo commit ok vamos a hacer un escenario para que esto se entienda mire vamos a suponer que tenemos la siguiente secuencia de operaciones tenemos una transacción vamos a suponer que vamos a dibujarlo así este es el tiempo este es el tiempo y aquí vamos a suponer que aquí se crea una transacción T1 entonces se empieza a hacer cambios hace inserts hace updates hace deletes etcétera y vamos a suponer que aquí hace commit ok ok si aquí hace commit podríamos decir que justamente aquí los datos hundo podríamos decir que ya los podríamos eliminar o sea que significa que todos los datos hundo los voy a representar más o menos de esta manera vamos a suponer que aquí están el respaldo de estos datos hundo ok estos son los datos hundo que genera esta transacción ahora vamos a suponer que aquí justamente antes de que esta transacción 1 empezara vamos a suponer que se lanza otra transacción 2 TX2 y esta transacción empieza aquí un poquito antes de que empezara no vamos a suponer que empieza aquí en esta línea de tiempo aquí empieza una transacción vamos a ponerle 0 para que esta no para que no se confunden con esta que es la transacción 1 ok pero resulta que esta transacción se configura para hacer lecturas repetibles que significa una lectura repetible que cuando esta transacción lea datos ok aparte de que sea una lectura confirmada que sea repetible que significa una lectura repetible que los datos que va a leer TX0 son justamente estos datos que tenga la base sin importar que TX1 haya hecho commit o no eso es de su curso de bases 1 no sé si recordarán yo puedo confirmar una transacción para que sin importar que otras transacciones hayan hecho commit ok esta transacción siga leyendo la misma versión aquí voy con esto déjenme ver si puedo mover todo esto para acá para poder dibujar otra cosa todos estos estos datos hundo que ahorita se respaldaron aquí contienen datos la versión viejita como hemos dicho ok y digamos todos los datos que están aquí pues son los que cambió tx1 entonces si una transacción la creamos y le digo yo quiero tener lecturas repetibles que significa que aunque esta transacción haya hecho commit los cambios que hizo esta transacción no deben ser leídos por esta sino quien debe estar leyéndolos es tx0 o sea tx0 debe estar leyendo siempre estos datos hundo siempre ok no me importa que haya datos hundo que va a pasar con esta transacción va a intentar buscar un dato en el segmento hundo y no lo va a encontrar entonces aquí se va a generar una falla un error ok entonces por eso es que no es tan adecuado que los datos hundo se eliminen luego luego cuando hacemos commit primero porque no puede utilizar operaciones flashback porque no hay historia segundo si hay transacciones que necesitan leer datos a pesar de que ya haya hecho commit la otra transacción pues puede que no los encuentre si los eliminamos luego luego vale entonces por eso los datos hundo deben de estar más tiempo si esta transacción por ejemplo tx0 termina hasta acá se puede dar el caso de que la transacción termine hasta acá o sea que la transacción de que requiere estas lecturas repetibles termine después que con respecto a tx1 por ejemplo entonces aquí en todo este periodo de tiempo donde ya nada más existe tx0 tx1 perdón todo este periodo de tiempo si no hay datos hundo aquí las lecturas repetibles van a fallar y se va a marcar un error que si vemos la descripción no me dice gran cosa la descripción del error se llama snapshot to old entonces voy a escribir aquí ok este es un problema que va a ocurrir ¿por qué le pusieron así? porque al final de cuentas esta parte de segmentos hundo la pueden ver como una especie de snapshot como una especie de fotografía que tenía la base en un tiempo previo ¿no? en la historia la base estaba así y estos datos pues son datos hundo ok entonces ¿qué significa el snapshot tool? o sea que es una es una foto ya muy viejita ok es una versión de la base de datos ya muy viejita y al ser muy viejita resulta que ya se eliminó los datos hundo que tenían los datos que necesitaba esta transacción tc tx0 pues ya el algoritmo de reciclaje de los datos hundo ya actuó y eliminó esta copia pero todavía esta transacción la estaba usando y como intentó hacer otra lectura por acá ya no encontró los datos y por lo tanto se genera este problema ok sé que esto es un poquito complicado porque necesitamos para empezar antecedentes pero aquí sí quiero que sean muy honestos y me digan si le entendieron o no y no para irme un poco más a detalle dudas de esto de lo que significaría un snapshot to old conste ok entonces repito puede haber transacciones que requieran hacer lecturas y que necesiten la copia viejita que produjo que se produjo por otra transacción pero esta copia viejita puede que se requiera por un tiempo más allá respecto a cuando hizo commit dicha transacción que sería este periodo de tiempo si yo hago consultas ya fuera de lo que se me garantiza es que la historia por lo menos va a estar de donde a donde de aquí a aquí por lo menos estos datos no van a estar vivos esto si me lo garantiza la base por lo menos mientras no se haga commit pero ya después ya va a depender de cuánto tiempo queremos retener estos datos hundo ok entonces si llegáramos a caer en esta situación de una transacción que requiera leer aquí y que todavía esté digamos bajo una lectura repetible aquí se va a producir este famoso error ok viene la pregunta entonces sería ¿cuál creen que sea el tiempo recomendable para que estos datos hundo se queden entonces este tema que dice hundo retention period es un tiempo que nosotros podemos configurar es un parámetro que se llama hundo retention ok y aquí especificamos la cantidad de segundos como mínimo que se tendría para conservar los datos hundo no sé si le salta la inquietud aquí bueno y como calculo que van a ser 2.400 o sea ¿cuánto tiempo dirían ustedes aquí que requieren en total? ¿cómo creen que se podría calcular ese valor considerando este escenario que vimos? o sea ese periodo que tenemos que calcular tendría que ser lo suficientemente grande ¿para qué? para permitir obviamente que se haga el commit hasta aquí y posteriormente el commit aunque se haya hecho commit garantizar que en este periodo de tiempo esos datos hundo todavía sigan ok ¿cómo creen que calcularíamos todo este periodo? o sea le dejamos un día más dos días más que será ¿cómo podríamos tener la certeza de que ese dato es lo correcto? alguien diría pues vamos a dejarle un año ¿no? pero imagínense la cantidad de datos hundo que van a estar guardando en el table space se van a acabar su disco piensen piensen en esta en la en la en esta en tx0 aquí por aquí viene la respuesta me dice aquí pero que si no sería hasta que se haga un respaldo los respaldos es otra cosa no podríamos este hacer apoyarnos de un respaldo para leer el dato viejito hace rato comentamos y se fijan que una operación de select puede fallar durante este periodo de tiempo si la sentencia select falla porque ya no encontró el dato ¿no? se genera dijimos un snapshot to all para evitar este problemita ¿qué deberíamos de configurar? ¿qué tiempo deberíamos de configurar? si quisiéramos protegernos para que estos errores no fallen aquí pueden ver la respuesta prácticamente el tiempo de diferencia entre un commit y el otro ok creo que dicho de otra forma dirías la diferencia entre este commit y quién sería el otro commit muy bien esto está correcto la diferencia entre este y quién quién sería el otro commit el DTX0 el DTX0 el DTX0 estaría por acá aquí exacto entre la lectura repetible si yo hago la diferencia más bien me daría este cacho ¿no? pero no nada más sería este periodo ¿están de acuerdo? más bien sería esta es la diferencia pero esta diferencia ¿qué le tengo que agregar? pues toda esta parte ¿no? o sea desde que empezó justamente TX0 entonces prácticamente la respuesta sería el tiempo mayor el tiempo adecuado que se le tendría que retener sería desde donde empiece quién TX0 hasta dónde pues hasta dónde acabe porque en todo este periodo puede que requiera lectura repetibles vale muy bien entonces este dudas con esto entonces esto sería lo más adecuado dice aquí este ¿cómo podríamos determinar este tiempo? pues tendríamos que consultar en nuestro sistema más o menos cuánto tiempo se tarda estas transacciones estas lecturas estas consultas dependiendo del resultado pues sería lo que vamos a configurar si decimos oye TX0 dura tres minutos entonces vamos a asegurarnos de que por lo menos ese hundo esos datos hundo estén almacenados tres minutos más allá después que se haga commit para garantizar de que esos tres minutos extra me puedan ayudar para este tipo de consultas con lecturas repetibles vale bueno ese sería un siguiente cálculo ahora el otro pues ya también depende para lo de flashback ok esto ya es un poco más sencillo acá vimos hace rato cuando la base va cambiando a lo largo del tiempo aquí más bien se tiene que definir de cuánto tiempo quieres irte hacia atrás ok aquí a lo mejor un tip que les podría dar para decidir cuánto cuánta historia aquí sí podríamos ligarlo un backup porque por ejemplo vamos a hacer otro escenario otra vez está la línea del tiempo digamos en todo este tiempo un tiempo inicial un tiempo final pero ahora vamos a suponer que en estos periodos hicimos un backup un respaldo de la base de datos completo digamos ok entonces y aquí supongamos que aquí en el tiempo final empezamos a hacer cambios antes de hacer el siguiente backup supongamos que aquí es la fecha actual aquí va la fecha actual aquí estamos el día de hoy y a lo mejor el B3 ya está próximo a realizarse ya mero B3 estaría por aquí B3 el backup 3 pero en el inter pues estamos haciendo cambios 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 a la base ¿no? ¿qué pasa si este de repente nos damos cuenta de que por aquí hubo un commit o por aquí hubo un commit y nos dimos cuenta que estos commits no fueron adecuados o fueron errores que se hicieron si tuviéramos los datos hundo pues nada más utilizamos flashback query y nos regresamos ¿no? y nos regresamos ahora acá ¿qué pasa si la problemática ocurriera aquí? aquí también pudo haber commits si yo necesitara recuperarme de un cambio ok puedo decir bueno tengo un backup 1 el cambio lo tengo ya guardado en este tengo un backup 2 perdón este backup 2 ya incluye estos cambios ok entonces podría recuperarme considerando este backup pero si el cambio ocurre después de B2 ¿de dónde sacaría de dónde sacaría los datos para recuperarlo? del 1 de de ajá exacto de los datos hundo aquí entonces por ejemplo una opción sería ¿qué te parece si los datos hundo vamos a a mantenerlos en el en el table space pues por lo menos lo que dura cada cada backup ¿no? entre backup y backup ok cualquier cosa que llegue a ocurrir si yo me quiero regresar aquí puedo auxiliarme de los datos hundo ya más para allá ya no ¿por qué? porque ya sería un segmento muy grande ¿no? un table space de datos hundo muy grande pero tengo los backups entonces si quiero regresarme a un estado en el tiempo pues puedo auxiliarme que ya tengo a B2 y B2 va a tener estos cambios entonces me podría auxiliar de este backup aunque es un poco más complicado ¿eh? este hacerlo vía backup las herramientas de flashback trabajan más con datos hundo y hacerlo con flashback es bien sencillo es meramente ejecutar unas instrucciones y ya ok entonces este básicamente la respuesta sería ya en resumen ¿cómo determino cuánto tiempo voy a guardar o voy a retener los datos hundo? obviamente lo primero es mientras las transacciones no hacen commit esos datos hundo se van a conservar eso ni siquiera lo tengo que configurar porque de eso se encarga la instancia ¿no? la instancia nunca va a sobreescribir datos hundo si no hay commit eso es un hecho de eso no me preocupo el detalle es ¿cuánto tiempo más allá de un commit cuánto tiempo más allá del commit una segunda esta segunda respuesta sería ah pues por lo menos hasta la duración de la sentencia select más larga digamos si yo quiero hacer un select con lecturas repetibles y si esa transacción dura no sé tres minutos entonces yo debo garantizar que dentro de esos tres minutos los datos hundo estén disponibles ok aunque el commit se haya hecho desde este punto hasta aquí va bien profesor a mí no me queda claro para qué podrán servir los datos repetibles ok mira me voy a regresar un poquito a este es que ese es un nivel de aislamiento que define el estándar sql las lecturas repetibles son útiles porque te pueden generar inconsistencias en cálculos que pudieras estar haciendo ok ese es el caso típico por ejemplo cuando una empresa hace los famosos cortes de caja o cuando este requiere que los datos no se muevan porque si no los cálculos le salen mal ajá o sea por ejemplo imagínate que lo que hacen muchas empresas es que dan las seis de la tarde no sé imagínate una tienda un un mini super y que quieran hacer corte de caja o que quieran hacer este ya sacar todo cómo fue las ventas qué tanto qué tantos productos vendieron qué tantos productos este se quedaron en la tienda etcétera entonces todo implica eso hacer un proceso que implica hacer lecturas escrituras accesos a la base de datos mientras ese proceso está en ejecución qué qué pasaría si empiezas a meterle cambios a la base si empiezas a por ejemplo a modificar que se vendieron nuevos productos o que se este se hicieron nuevas compras o sea si los datos se mueven todos los cálculos que ya llevabas hechos pues ahora ya no van a coincidir porque pues porque ya por ahí sembraron nuevos cambios acá tú dirías se vendieron 15 productos 12 productos salieron defectuosos un producto se perdió y así pero si de repente hacen otro cambio se acuerda que estas cifras te pueden pueden ser ya no ya no correctas ok entonces el nivel de lectura repetible lo que hace es proporcionarle a esta transacción una especie de foto de la base de datos que contiene así estaba la base de datos justamente a las 6 de la tarde si llegaran a haber otras transacciones que emeten cambios borran modifican lo eliminan registros esta transacción no se va a ver afectada porque está protegida por este nivel de aislamiento entonces ¿de dónde se saca esta información de esta protección de los datos 1 los datos 1 contienen la historia de cómo estaba la base a lo largo del tiempo entonces aquí el usuario del mini super va a poder hacer los cálculos que quiera por el tiempo que quiera hasta que este usuario descarte o haga comite esta transacción entonces mientras esté en ese nivel ok los cálculos que se hagan en la tiendita del super para ver todo lo que pasó en un día van a ser correctos porque en lo que dura este proceso no nadie está afectando lo que tiene pero los cálculos van a ser consistentes ok para eso se necesita tener datos viejitos más allá de transacciones que hayan hecho comite no sé si esto resolvió la duda si quedará claro si ahora si ok entonces siempre tengan presente eso este como mínimo si efectivamente no una vez que una transacción hace comite la versión viejita en teoría ya no me sirve porque ya confirmo pero debemos de considerar que pueden haber consultas especiales que necesiten de los datos viejitos aunque la transacción haya terminado ok el ejemplo muy claro es una lectura repetible ok bueno entonces el segundo criterio sería oye pues voy a consultar en mi sistema en mi base de datos si tengo lecturas que requieran lecturas repetibles y si tengo cuánto duran ah pues sabes que tengo una consulta que dura 5 segundos ok entonces aunque ustedes vean que sea poquito pues debo garantizar que los datos uno por lo menos se conserven no 5 5 segundos pero obviamente considerando el inicio de la transacción si la transacción de lectura empezó aquí a partir de que inicia la transacción debo de garantizar que los datos uno estén 5 segundos al interior de estos 5 segundos pudo haber transacciones pequeñísimas de una duración menor pero como esta transacción de lectura requiere de 5 segundos debo configurar un periodo de retención de al menos 5 segundos ok ese es un segundo criterio viene un tercero que a lo mejor ustedes dirían es que el tercero realmente va a sobreescribir el segundo criterio porque la tercera es el de flashback cuánto tiempo quieres mantener los datos uno en la historia ok o sea flashback es para deshacer digamos restaurar o llevar a la base un estado anterior un commit que me di cuenta que no debía haberse hecho hace 3 días entonces cuánto cuánto tiempo no aquí podría ser tiempos más altos que estos alguien podría decir ok yo quiero retenerlos por 5 días qué significaría si ustedes configuran esto quiero retenerlos por 5 días que vamos a poder acceder a los datos de varios días atrás de varios días atrás o sea aquí va a haber muchos muchos commits del día 1 hasta el día 5 qué quiere decir que yo si me quiero regresar hasta por acá sin problema lo puedo hacer con las operaciones del flashback ok por eso le pusieron flash realmente porque el tener los datos hundo me permite ¿no? regresarme de una forma muy sencilla es meramente hacer un par de instrucciones y con eso tengo el dato que ando buscando aquí cuál sería un escenario oye sabes qué me di cuenta cuando hice una consulta por aquí que un dato está incorrecto y después de una investigación de un análisis se determina que el dato incorrecto cayó pues aquí por ejemplo el dato el dato incorrecto aquí fue donde se insertó donde se sembró y después hubo un commit ok pero como tengo todos estos datos hundo hasta acá simplemente le digo a flashback oye quiero que me traigas qué dato había en esta fecha inclusive lo pueden cambiar para que esta x en lugar de que sea una x acá ahora sea una y ok entonces esto me permite no hacer operaciones de recuperar un dato viejito de forma muy fácil la otra opción sería bueno nos dejamos cinco días así porque a lo mejor aquí ya tengo un backup y está el valor y pues va a estar en el backup si pudiéramos recuperarlo pero eso tendría que ser un restore y luego a lo mejor tendríamos que aplicarle read o logs para para poder llegar hasta el punto que yo quería y es mucho más complejo entonces no es algo que se haga así como que muy cotidianamente pero bueno por lo menos sería una manera de protegernos de que tenemos un respaldo que está atrás de nosotros son los tres criterios que podríamos utilizar para decidir este hasta dónde configuramos este periodo de retención vale bueno ok entonces ya que comprendimos eso ya les platiqué entonces de lo que es el snapshot to all este es importante dice aquí en caso de que una consulta o alguna otra funcionalidad que requiera hacer uso de datos hundo que hayan sido eliminados se obtendrían errores del tipo snapshot to all o sea qué significa esto significa que la inexistencia este problema se genera cuando hay una inexistencia de datos hundo para garantizar read consistency así lo van a encontrar en la documentación para garantizar consistencia de lecturas pero ahorita ya vimos que es eso de consistencia de lecturas o sea básicamente lecturas repetibles para evitar este problema se pueden utilizar dos técnicas obviamente cambiar cambiar el tamaño del parámetro a un valor más grande y dejar que la base lo ajuste solita ok y curiosamente eso se hace cuando el table space de tipo hundo tiene un tamaño fijo aquí esto les puede causar también conflicto ¿por qué de tamaño fijo? ¿y qué tiene que ver con el tamaño del table space? ¿qué tal si yo configuro un table space hundo y le digo tu table space hundo vas a tener 100 megas ok y ya y si le digo esto y es fijo ya no vas a crecer bueno está bien ¿qué va a pasar entonces con esa cálculo automático que va a ser la instancia para saber cuánto tiempo dejarlos creen que tenga que ver algo estos 100 megas para influir en esa decisión que haga el manejador sí porque no puede dejarlos todo el tiempo ya que se terminaría la memoria se le va a acabar ajá fíjense ahorita que comentaste la palabra memoria me causa un poco de inquietud que quiero que ustedes mismos me resuelvan no tiene que ver esto con la materia pero he notado que prácticamente todos los alumnos utilizan el término memoria para referirse a la capacidad de espacio en disco mi pregunta es ¿por qué? ¿no creen que la palabra memoria puede ser ambigua con la RAM? ¿o por qué utilizan el término memoria para referirse al disco? no sé si han dado cuenta de ese detalle por ejemplo cuando les pregunto ¿cuánto espacio tienes en tu laptop? y me dicen pues ya tengo poca memoria y yo digo no te pregunté la RAM te pregunté cuánto espacio tienes para almacenar datos ¿no? lo correcto es el espacio de almacenamiento ¿no? ya ni podemos decir en disco porque hoy en día con los famosos este SSD que también la palabra de de disc ya se quedó como que de costumbre ¿no? porque realmente los SSDs ya no son realmente discos ¿no? ya no son discos ya no hay un este pues algo que gire ¿no? este sobre todo con con este con las nuevas tecnologías hoy en día pero pues no sé si venga de ahí pero me queda sin inquietud ¿por qué utilizan la palabra memoria para referirse al espacio de almacenamiento? no sé si es porque ahora debemos de decir espacio de almacenamiento lo más correcto el término y es más largo a decir memoria ¿no? pero de repente hay que tener cuidado porque al decir memoria puede ser que nos estemos refiriendo a la RAM y más no al espacio en disco o al espacio de almacenamiento yo diría o espacio de almacenamiento permanente no sé entonces cuidado con eso ¿no? casi siempre decimos espacio en disco ¿no? aunque sabemos que el término disco igual y ya no aplica porque tenemos un SS una otra tecnología de almacenamiento ¿no? pero bueno la palabra disco yo creo que se utiliza más como para hacer énfasis de que es almacenamiento permanente ¿no? no volátil pero bueno ok entonces dicen que es por costumbre estamos por lo menos estamos de acuerdo que es realmente no es correcto decir eso ¿no? sobre todo aquí en la materia porque hablamos de para nosotros si es importante ¿no? hacer distinción si estamos hablando de la RAM que se está usando por la instancia o si estamos hablando de espacio en nuestros dispositivos de almacenamiento ¿no? o sea en disco aquí estamos usando el término general disco ¿no? para referirnos al espacio de almacenamiento entonces por eso hago la cuestión porque si es importante distinguirlos ¿no? ok bueno entonces les decía y es correcto lo que me comentaba ¿no? este si yo le digo que van a ser 100 megas entonces la instancia siempre va a estar tratando de ajustar el parámetro de retención para que no se acabe este espacio porque pues si no pues va a estar este siempre asignándole un montón de espacio sin importarle que nos estemos acercando a los 100 aquí lo que hace el algoritmo para calcular de manera dinámica es que este toma en cuenta este tamaño oye este ya me estoy acercando a los 100 megas me estoy acercando me estoy acercando ¿no? entonces lo tengo que disminuir el periodo de retención lo tengo que disminuir si no me acabo el espacio entonces lo disminuye empieza a generarse más demanda de datos hundo entonces ok el manejador puede decir bueno otro poquito más demanda otro poco entonces se va ajustando con base a cuánto espacio le quede si ya estamos muy próximo a los 100 pues el algoritmo va a ser más estricto y va a tener que empezar a descartar datos hundo entonces de esta manera es como podemos evitar los problemas que vimos casi siempre se le deja esta opción se crea un table space hundo fijo ok de manera fija para provocar este comportamiento ¿no? que la base entonces esté considerando que siempre tiene un tope máximo y bajo ese tope máximo entonces el algoritmo se empieza a mover y ya con eso minimizamos un poco la problemática ¿vale? entonces este este ejercicio que viene acá ya para irnos este más adelante viene otro ejercicio en donde justamente vamos a provocar estas dos fallas cuando el table space esté muy pequeñito ¿no? ya por último ya para irnos este nada más entonces comentarles que con base a lo que vimos los datos hundo pueden tener tres estatus o tres categorías si quieren verlo así los datos hundo pueden considerarse activos on expire y expire activos que significa lo básico ¿no? son activos porque todavía la transacción no hace commit que es lo más básico ¿no? mientras no haga commit esos datos hundo que está produciendo son activos y jamás se van a poder eliminar on expire significa datos hundo de transacciones que ya hicieron commit pero digamos están dentro del periodo de retención ¿ok? si aquí decidimos no sé tres días aquí hay datos hundo pues que ya sus transacciones hicieron commit desde hace tiempo pero todavía no expira este periodo de retención y expire pues cuando ya el periodo de retención ya expiró estos son los datos hundo que ya en teoría ya se pueden sobreescribir pero estos dos no solamente el último ¿ok? entonces esa es la idea de los datos hundo y a la siguiente clase revisamos este ese algoritmo ¿ok? bueno ¿alguna otra pregunta hasta aquí? nada bueno pues si no hay dudas entonces nos estamos conectando la siguiente clase estén pendientes de su classroom para los ejercicios de favor y pues este traten de irlo sacando lo más rápido que se pueda y cualquier duda de eso pues ya me van comentando bueno buen día nos vemos el miércoles nos vemos profe bye hasta luego hasta luego hasta luego bye 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 Gracias.